chichi estás contemplando la ciudad desde un ángulo privilegiado pero aunque siendo quien no va a tener el privilegio estando aquí en rancho vista prevo desde rancho vista puedes ver es hermoso mira cuando la vista río combaza morales de aquí pues de tarapoto la banda juan guerra el amas en la noche estás viendo no el río con base sino las piedras piernas del río más porque el comas que no hay de tanta seno pues el combas todavía y su nombre es combasa otros cosas que el agua del río comas ya no hay pero bien guauquecito no es para menos también hoy en día para estar durmiendo hasta cala pero eso y si pib sol te van a decir este albañil no puedes mostrar tu pobreza no pues no no es también pero aparte también te van a decir albañil porque porque cuando escala la plomada va a estar ahí pero guauquecito nosotros vamos a estar compartiendo pues la ricura 2015 allí en moyobamba en la feria en el campo ferial va a estar este esta feria gastronómica pues del 8 al 11 8 9 10 11 4 días primos de octubre vamos a estar gozando y compartiendo y vamos a tratar de estar ahí presente para estar mostrando toda la la ricura que va a haber en esta feria gastronómica permito así que tú prepárate de repente tú quieres estar también en la feria pues vaya permito ahí están los números para que estés llamando e infórmate para que estés participando en esa linda feria este 23 este 23 está empezando pues este gran congreso primo un congreso que está haciendo pues la universidad césar vallejo de educación todo lo que va a educación eso va dirigido a profesores a directores y a personas interesados también a que esto cae muy bien para estar aprendiendo un poquito más y estar dándose cuenta en que estamos fallando y este congreso pues le está haciendo a mucha voluntad lo que es la ucb y tú tienes que aprovechar del 23 al 26 va a ser ya no tiene más permito hacer que te oficina y informe de rápidamente ustedes deben decir que pues hago aquí disfrutando esta linda belleza esto parece que te reconozco si yo ahí es que es tencelo pero un augecito y aparte de eso aquí hay un augecito que ha venido por acá y ha venido pues como está lleno de naturaleza por acá a limpiar su alma a meditar un poco con su música y ha pedido vestido de blanco aquí no repas a visitar un poquito más allá todavía un augecito como esto es el viento que pero uy que estás haciendo bueno estoy acá ordenando un poquito lo que son los instrumentos de viento lo que es un poquito y quiero compartir un poquito con toda esa gente linda de tarapoto que lindo primito o sea que el viento también es un instrumento de no estos son instrumentos de viento o sea hay instrumentos del altiplano pero viene de viento pues no es viento creas viento para soplar claro o sea o sea para para ejecutar estos instrumentos hay que soplar por eso se llama instrumento es pero primero cuál es un hombre yo me llamo andrés con mucho cariño para toda esa gente de tarapoto que ya me está conociendo Andrés adres pero bueno que sitó aquí se ve pues varios instrumentos como que en aquella de que no es sampoña sampañón es sampañita claro es que para cada canción yo siempre como puedo explicarles para cada canción que yo interpreto, utiliza un instrumento diferente dependiendo de la tonalidad y de la nota que sea la canción. Por ejemplo, acá tengo un instrumento netamente de Ecuador que es una rondadora que sirve para tocar instrumentos, este ritmo de lo que son los San Juanitos. A ver, a ver, a ver, a ver, chiquitín. Este es un instrumento de la rondadora. Por ejemplo, acá tengo un instrumento también, lo que es, se llama flauta de pan. Si tú puedes... ¿Flauta de pan? Flauta de pan, porque es un instrumento que sirve para... mayormente lo utilizo para tocar música instrumental, lo que son baladas, música como boleros, música de relajación, todo eso. Al momento de interpretar bota un sonido bastante suave, melancólico, que relaja muchísimo, ¿no? A ver, 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 el pastor solitario. ¡Qué fruto, eh! ¡Qué fruto, eh! Realmente esta música, y algunos porque no saben de música, pues dicen, oye, es música de velorio. Oye, guauqui, miren, este tipo de músicos como para relajarse, para estar ahí en camita, después de dar un apicuna, un escocita, lo que nos gusta, con la baba, ya, relajarse. ¿Sí o no, primo? Claro que sí. Oye, primo, pero hay una cosa, ¿qué es lo primerito que tiene que tener un músico? ¿Su mujer? No. ¿O qué? Bueno, este, tener esas ganas, ese entusiasmo, de poder demostrar el talento que prácticamente uno cultiva con lo que es la música, el arte. No solamente que sea con la música, ¿no?, sino que hay mucho talento aquí en Tarapondo que, por ejemplo, mucha gente, muchos chicos que cultivan lo que es la danza, tienen esa noción por querer aprender estos instrumentos, o aprender a pintar, o aprender a lo que es una poesía, que es algo tan maravilloso. Yo a esa gente lo único que les puedo decir es que no se queden ahí, que traten de demostrar su talento así como yo lo hice, como yo lo expreso ante mucho público, ya sea en cualquier parte, distintos lugares. Velorio. He tenido la oportunidad de tocar... ¡Ay, yo también! He tocado en un velorio. Ahí, este, me quedé desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, creo, tocando lo que es para la música. Después de tomar calde, después de tomar calde. Por supuesto, caldo, no sé, estaba ahí... Hoy, permito, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Aquí en Tarapondo hay varios músicos, pero sin embargo, no tienen lo que tú tienes aquí, que andas con tu parlante, con tus genas, tus ampollas. Es como decir, como te digo, amigo Xixi, hay que tener la iniciativa propia para... A mí me gusta este arte, me gusta cultivar este talento, me gusta que la gente me aprecie bastante y yo lo que hice es, primero, tener mis instrumentos para yo poder practicar y no depender de nadie, ¿no? Y así, así, fui practicando, ensayando, fui demostrando ante un público. Hay que tener esa iniciativa, que te guste más que todo. Y más que Ines, es que ganas. Pero, guauquecito, aquí lo que veo es, a ti lo que te interesa es más los instrumentos que tenemos, ¿eh? No, también. También, pues... Nunca voy a estar ciudadano. No, pero eso dicen, pues, el verdadero músico, con tocar sus instrumentos, no tengo materia. Sí, así dicen. Pero, guauquecito, ¿tú has tenido la oportunidad de salir de acá de Tarapoto? Sí, he tenido la oportunidad de tocar en grupos como de Chiclayo, he estado en el grupo Caruguayra de Chiclayo, he estado en el grupo Amazonas también de Chiclayo. Aquí he tenido la oportunidad de pertencer a un grupo que... que intillacta en aquellos tiempos que fomentaba lo que es la música folclórica latinoamericana y he compartido mi música con el grupo Puro Amor, también de esta bella ciudad, también apoyándoles a ellos. También lo que es este... con el señor Ángel Masayoshi, el grupo son Coyata, y últimamente hemos estado compartiendo con mi... con mi querido amigo de Lamas, nuestro amigo Jorge Luis Barrera, nos formó un dúo que se llamaba Los Vaqueros, por el amor al arte y a la música, ¿no? Qué lindo. Pero en mi día estos majaderas cuando tocas, un ratito te hacen bailar, y como también te hacen llorar, con la música, ¿no? Pero, guauquecito, tú... cuando quieres alguien contratarte, ¿a dónde pueden ir o llamar, premito? Bueno, yo... a mis números de... a mi número para cualquier contrato, estoy ahí al... 964 44 24 36. O si no, al numeral, con el mismo número, al... 964 44 24 36. Yo voy a estar... gustoso y encantado de poder compartir un poquito de mi talento y mi música, como acá dice mi huayqui, Shishi, yo hago bailar, hago llorar, hago cantar, hago emborrachar todo, hasta las últimas consecuencias, dice ahí. Qué lindo. Ustedes deben decir, pero queremos escuchar. Eh, guauquecito. Ustedes le van a escuchar, y cuando escuchan, una pequeña revolucióncita, ya cuando... a última hora ves, ay, pero... ya hay que buscar, pues... aquí está el número. Automáticamente, ese rap, si está libre, ya está yendo. Ya 5 minutos, 10 minutos, estoy llegando. Ya sí, ¿sí o no, primo? Claro, por su vez. Más bien, quisiera agradecer cordialmente, al señor alcalde Walter Grunde Jiménez, al señor alcalde Luis Neira de León, al señor alcalde de Morales, por permitirnos, lo que es un poquito ya, eh, eh, apoyar más que toda la cultura, la música, y no solamente lo hagan conmigo, sino con muchos grupos que hay aquí en esta región de San Martín. Mucho talento, lo que es la danza, el canto, lo que es música folclórica, hoy en día, que se están... nuevamente... Claro, y me parece perfecto, ahoguesito, agradecerles, pero no solamente lo que es la cultura, también tenemos lo que es el medio ambiente, el turismo, que son amplios, que van juntamente con la cultura, y este uno solo, ya es hora, pues, que también piensen y se abran, porque los artistas, aquí hay... por cantidad, primo. Claro, y para demostrar un talento, no es necesidad que estés en un buen escenario, o lo puedes hacer en cualquier parte, donde sea. Igual que el amor, igual que el amor, igual que el amor, ¿no? Lo puedes hacer en un mercado, lo puedes hacer en la plaza, lo puedes hacer donde sea, para que tú puedas demostrar tu talento, y es muy bonito que la gente te aprecie, le gusta lo que tú haces, que cantas, que tocas, todo eso, ¿no? Hablando de talento, vayamos a ver y escuchar a Milwaukee con este tema. ¿Qué tema va a ser, primo? estoy interpretando, esta canción, lo estoy interpretando con mucho cariño, para esa gente linda, de toda la región San Martín, que nos ve a través de este programa, de nuestro amigo, Shixi Rao, esta canción se llama Viajes Hideral, con mucho cariño para toda esa gente de San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!